Reddit y John Oliver La plataforma de foros de Internet más grande del mundo, Reddit, se ha encontrado en medio de una revolución organizada por sus propios usuarios en respuesta a las nuevas políticas de la empresa. En un episodio anterior de Flash Diario, habíamos contado ya algunos de los detalles, pero ahora, tres subreddits populares, rpix, rgifs y ro, han implementado una normativa insólita tras una serie de protestas y votaciones. Solo permitirán contenido relacionado con el comediante John Oliver. Esta decisión es el resultado de una reacción masiva contra las recientes medidas tomadas por Reddit que amenazan con afectar a aplicaciones de terceros amadas por la comunidad. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Te cuento los detalles. La controversia comenzó cuando Reddit decidió empezar a cobrar por su API, API. Lo que provocaría el cierre de numerosas aplicaciones de terceros que la comunidad de Reddit aprecia. En respuesta a la medida, los moderadores de miles de subreddits hicieron que sus comunidades se volvieran privadas o restringidas. En un acto de protesta que oscureció gran parte de la plataforma, al dejarla en apagón. En este contexto, tres subreddits masivos, rpix, rgifs y ro, que son los subreddits dedicados a fotos, a gifs y a o, la interjección en inglés que se utiliza para expresar ternura o cariño. Es decir, el subreddit dedicado a publicar cosas adorables, como por ejemplo, gatitos. Estos tres subreddits decidieron poner a prueba la democracia en la plataforma al preguntar a los usuarios cómo deseaban que avanzara la situación. John Oliver es un comediante británico conocido por su programa Last Week Tonight, en el que satiriza y analiza acontecimientos políticos de actualidad y que podemos ver en HBO. La propuesta para que estos subreddits se mantuvieran activos pero solo publicando cosas de John Oliver parecía inicialmente una broma, una manera de ridiculizar la situación actual. Sin embargo, los resultados de las votaciones fueron concluyentes. Los usuarios prefirieron por una amplia mayoría la opción de John Oliver. Esta elección simboliza una crítica directa a la administración de Reddit y su falta de consideración hacia las preocupaciones de los usuarios, a la vez que sirve como una forma de protesta inusual y humorística. A través de la adopción de la figura de John Oliver, los usuarios han logrado combinar humor y protesta en su resistencia a las políticas impuestas por Reddit. Ahora, el contenido de John Oliver llena estas comunidades, transformando la cara de algunos de los subreddits más populares de la plataforma. Aunque todavía hay otros subreddits en apagón, esta inusual forma de protesta ha demostrado la creatividad y determinación de los usuarios de Reddit, quienes insisten en ser escuchados. Aunque el CEO de Reddit, Mike Hoffman, ha restado importancia a las protestas, está claro que la comunidad está dispuesta a luchar por su voz en la plataforma. Soy Félix Riaño, y este ha sido un Flash Diario de El Siglo 21 es Hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. En el siglo21esoy.com